El serro Una tristeza, traigo enredada en el alma, vida, una tristeza, me acusa de no quererte, no digas eso, tal vez no comprendas nunca, vida, porque me alejo. Tal vez no comprendas nunca, vida, porque me alejo. Es mi destino, piedra y camino, de un sueño lejano y bello, vida, y soy peregrino. De un sueño lejano y bello, vida, y soy peregrino. Por más que la dicha gusto, vivo penando. Y cuando debo quedarme, vida, y me voy andando. Y cuando debo quedarme, vida, y me voy andando. A veces soy como el río, llego cantando, y sin que nadie lo sepa, vida, y me voy llorando. Y sin que nadie lo sepa, vida, y me voy llorando. De un sueño lejano y bello, vida, y soy peregrino. De un sueño lejano y bello, vida, y soy peregrino. De un sueño lejano y bello, vida, y soy peregrino. De Argentina, y muy conocido en Latinoamérica. Muy amado y muy respetado. Comenzamos con una zamba, que se llama Camino y Piedra. Algo así como el destino de Yupanqui. Quiero presentarles a ustedes, a mi guitarrista. Nicolás Prisuela, argentino como yo. Con él vamos a iniciar esta noche, nuestro camino de canto, de poesía, de recuerdo para el continente nuestro. Y comenzamos con la zamba, luego vamos a la chacarera, es un ritmo del noroeste de la República Argentina, un ritmo vivaz, pero un ritmo sobre todo profundo, a pesar de ese movimiento tan juguetón. Chacarera de las Piedras, también de Atahualpa Yupanqui.